La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió con la presidenta de Taiwán, quien aseguró que no retrocederá ante las amenazas chinas. El ejército taiwanés aumentó su nivel de alerta luego del anuncio de Beijing de ejercicios militares en respuesta a la llegada a Taipei de la demócrata. Un grupo de cocaleros bolivianos se enfrentó por segundo día consecutivo a la policía en La Paz. Los cultivadores exigen el cierre de un mercado de coca paralelo al estatal que fue abierto recientemente. Tenemos reporte de nuestra corresponsal. Y miles de estudiantes panameños volvieron a las aulas tras el acuerdo del gobierno con los maestros, que puso fin a una huelga de casi un mes en el país caribeño. Son 21 puntos de acuerdo que incluyen un 5,5 por ciento del PIB destinado a la educación. Estas son las noticias de América en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos. Nancy Pelosi se reunió en Taipei con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y le aseguró que Estados Unidos no abandonará a Taiwán y que la isla es un ejemplo para el mundo. Repitió que visitó el territorio en son de paz ante las amenazas de Beijing, que ordenó ejercicios militares tras el aterrizaje de la demócrata. La presidenta taiwanesa condecoró a Pelosi con la orden de las nubes propicias por su apoyo y aseguró que su país no cederá ante las amenazas chinas. El ejército de la isla elevó su nivel de alerta. Escuchemos a Pelosi. Señora presidenta, creo que es importante recordar a algunos e informar a otros de cómo estamos aquí. Hace 43 años, con la ley de relación con Taiwán, Estados Unidos hizo una promesa fundamental de estar siempre con Taiwán. Sobre esta base sólida, construimos una asociación próspera basada en nuestros valores compartidos de autopoder y autodeterminación, enfocada en nuestros intereses de seguridad mutuos en la región y en todo el mundo. Cultivadores de coca en Bolivia se enfrentaron a la Policía de La Paz, exigiendo el cierre de un controvertido mercado de coca en la ciudad. Hubo intercambio de gases lacrimógenos y dinamita casera por el establecimiento que los cocaleros consideran ilegal. La protesta es producto de una disputa prolongada entre dos grupos. Los productores es de los yungas, que tomaron las calles de La Paz, y un grupo respaldado por el gobierno. La ampliación nos la daba previamente nuestra corresponsal en La Paz, Merivaca. Por segundo día consecutivo, la ciudad de La Paz ha sido escenario de fuertes enfrentamientos entre la policía y los productores de coca de los yungas, que están agrupados en una asociación que se denomina ADEPCOCA. Esta asociación protesta en contra de la apertura de un mercado paralelo de venta de coca en la ciudad, que está ubicado en el barrio de Villa El Carmen. Ellos aseguran que el único mercado legal y que debería ser reconocido por las autoridades es el mercado que está en Villa Fátima. Por eso se han dirigido en marchas para pedir el cierre del otro mercado, del mercado paralelo. Sin embargo, los manifestantes aseguran que ese mercado paralelo está manejado por un sector afín al gobierno de Luis Arce y, por tanto, está fuertemente custodiado por la policía. En ese contexto, los efectivos han reaccionado con gases lacrimógenos en contra de los cocaleros que arremetían para acercarse a ese mercado usando petardos. En ese marco del conflicto se ha producido un herido. Un periodista ha resultado lesionado por el efecto de un petardo. Y un día antes, un productor de coca también ha sido herido por efecto de esta refriega. Hay que recordar que el conflicto de Adepcoca ya es de larga data. El año pasado, más o menos en septiembre, se han producido también duros enfrentamientos en la ciudad de La Paz sin que se haya resuelto el conflicto. De hecho, en esta jornada, los productores de Adepcoca han anunciado la llegada de más productores desde la zona de Los Yungas para sostener este conflicto hasta lograr sus objetivos. Además, han pedido la renuncia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González. En Panamá, miles de estudiantes volvieron a clase después de una huelga de maestros que se prolongó durante casi un mes. Los profesores demandaban más inversión en la educación, además de la congelación de los precios de los productos de la canasta familiar y del combustible. Informa Manuel Acano. Un optimista regreso. Más de 840 mil estudiantes volvieron a las escuelas públicas en Panamá luego de una huelga de docentes que se prolongó durante casi un mes. Bueno, me siento contenta porque los niños regresaron. Era verdad que ellos tenían que regresar a sus aulas, aprender más y bueno, finalmente se logró lo que estaban buscando los maestros como los padres de familia que estaban peleando en la calle, sus derechos. Cuadernos listos y útiles en la mesa se pueden ver en más de 3 mil aulas que habían permanecido vacías mientras los maestros demandaban al gobierno modificaciones en el sistema educativo. Además de una rebaja en la canasta básica, en los medicamentos y en el combustible. Los docentes dejaron las calles y se sentaron a negociar con el gobierno. Tras la firma de un documento pactado entre ambas partes, volvieron a sus labores. El texto contempla 21 acuerdos de los puntos planteados por los educadores. Uno de sus principales, el gobierno asignará un 5,5% del PIB en 2022 para la educación y un 6% en 2024, es decir, cerca de 1.200 millones de dólares. Estamos conscientes de que esos niños también son hijos de docentes y hoy por hoy le doy gracias a Dios que no se llevó más tiempo del que se llevó para lograr todo lo que se logró. En el último mes, las calles panameñas se llenaron de las protestas más intensas en décadas. El sector educativo fue uno de sus principales promotores, al que se sumaron sindicatos, gremios, organizaciones indígenas y la sociedad civil. Las manifestaciones derivaron en que el gobierno de Laurentino Cortizo congelara el precio del combustible y de algunos productos de la canasta básica, además de un plan de austeridad que reduce en 10% la planilla estatal y los gastos de los ministros. Los ciudadanos de Kansas en Estados Unidos votaron en rechazo de una enmienda constitucional estatal que buscaba remover el derecho al aborto de la Constitución. El referendo es una gran victoria por los derechos reproductivos en el país tras la caída de Roe v. Wade, que defendía la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal. La votación ha sido considerada un indicador temprano de si el derecho al aborto motivará a los votantes en las elecciones intermedias de noviembre. Y en Kansas se representa un fracaso para los legisladores republicanos, que buscaban aprobar severas restricciones al aborto. La policía de Nicaragua asedia por orden del presidente Daniel Ortega al párroco de una iglesia de Matagalpa. Esto después de ordenar el lunes el cierre de seis emisoras adscritas a esta diócesis. Nuestro corresponsal en Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo, nos contó cómo se ha desarrollado el asedio. Lo que está sucediendo actualmente en Nicaragua no es una novedad, que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, también vicepresidenta, estén asediando diferentes medios de comunicación, encarcelando a los directores, poniéndolos fuera del aire. Lo que resulta peculiar y particular es que lo hagan con radios tan pequeñas, comunitarias, rurales como las radios católicas de diferentes municipios, en este caso de uno de los municipios al norte de Nicaragua llamado Cebaco. En este momento un grupo de policías mantiene el asedio alrededor de una iglesia, la iglesia del niño Jesús de Praga y yace adentro el cura Oscar Vallejos, se encuentra, Uriel Vallejos, perdón, que se encuentra incomunicado completamente físicamente del exterior y lo hacen para mostrar su fuerza. Horas antes, esto sucedió hace el asedio, comenzó 24 horas atrás cuando un grupo de antimotines irrumpió a la fuerza lanzando gases lacrimógenos, también disparos al aire, dejando heridos por delante solamente para llevarse los equipos transmisores de esta radio católica. Horas antes de este hecho, el Instituto de Telecomunicaciones Nicaragüense, Telcor, había decretado que se cerrarían otras seis, otras cinco radios católicas de la diócesis de Matagalpa. Y aquí hacemos una reflexión, un hincapié. ¿Quién es el obispo que detenta esta diócesis? Es el señor, el monseñor Rolando Álvarez, uno de los más acérrimos críticos del gobierno de Ortega, quien a través de estas radios ha pedido incesantemente que se liberen los 190 presos políticos que desde el año 2018, cuando comenzaron las masivas protestas en Nicaragua, pues están en las cárceles todo tipo de opositores, desde directores de medios de comunicación, excandidatos a la presidencia, etcétera. Y es por eso que en contrapartida Daniel Ortega llama a los obispos de Nicaragua como terroristas y golpistas. Un aeropuerto de Guarulhos casi vacío presenció el regreso de la selección de Brasil, que ganó su cuarta copa en América en fila y la octava en su historia. Sin aficionados, sin autoridades y apenas con un puñado de periodistas, la vuelta a casa de De Viña y compañía quedó en deuda con el fútbol mostrado por el equipo a lo largo del torneo. Veinte goles a favor y ninguno en contra, más los cupos al Mundial y los Juegos Olímpicos fue el saldo de las brasileñas en la final jugada en Colombia. Síganos en France 24 y en France24.com.